Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de OT 2017 lanzamientos donde vamos a analizar el álbum Reflexión de Ana Guerra, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de OT 2017 lanzamientos donde vamos a analizar el álbum de Ana Guerra que salió a la venta el pasado 25 de enero titulado Reflexión. Ya os habíamos hablado un poquito del disco, concretamente a finales de diciembre cuando salió su último sencillo Olvídame, pero ahora han salido el álbum completo con esas nueve canciones que lo componen y que por supuesto vamos a analizar aquellas canciones que todavía no hemos analizado directamente en el canal en este vídeo. Lo primero, muchísimas gracias por el apoyo que continuáis dándole a esta sección de OT 2017 lanzamientos, llevamos ya casi un año con la sección y espero que continuemos durante mucho, mucho tiempo mientras por supuesto haya lanzamientos de los chicos de OT 2017. La primera canción que hay en el álbum es Bajito, una canción que ya está analizada directamente en el canal, podéis pasaros y echarle un vistazo cuyo análisis ya tiene más de 3.500 visualizaciones. La segunda canción es Con una mirada. Es una canción que a mí me gusta porque es, incluso ahora que he dicho el título se me viene directamente un poquito el ritmo a la cabeza, es una canción movidita, es una canción bailable, pero no llega tanto a lo mejor a ser un poco reggaetón o trap, sino que es un poco más pop, lo que digo, de que se me ha quedado directamente en la cabeza. Es una canción, eso sí, muy, muy, muy pegadiza y aquí vamos con su letra. Tu corazón dolido me hizo prometer, amarte sin mentiras en una canción. Y mi mejor mentira fue que al conocerte nos separó mi respiración. Ahora es tan difícil verte y no pensar que ya te has convertido en mi nueva adicción, que solo necesito una oportunidad para revivir esa sensación. Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena, que aunque sea de día es por nuestra magia que hay luna llena. Fue sin darme cuenta qué me pasó. Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón. Con una mirada me hipnotizaste, hasta el latido se me paró. Aunque mi boca no dijo nada, todo mi cuerpo lo confirmó. Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón. Si yo estoy loca, loca, loquita, loca. Confía en mi mano, en esta historia tan bonita. Loca, loca, loquita, loca. Besa mi boca que esta noche es infinita. Quiero pedirte que te acerques más, no es una causa perdida. Quiero pedirte que te acerques más, que esto pasa una vez en la vida. Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena, que aunque sea de día es por nuestra magia que hay luna llena. Fue sin darme cuenta qué me pasó. Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón. Con una mirada me hipnotizaste. Hasta el latido se me paró. Aunque mi boca no dijo nada, todo mi cuerpo lo confirmó. Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón. Si yo estoy loca, 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 loquita, confía en mi mano, en esta historia tan bonita. Loca, 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 loquita, besa mi boca que esta noche es infinita. Loca, 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 loquita, confía en mi mano, en esta historia tan bonita. Loca, 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 loquita, besa mi boca que esta noche es infinita. Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón. Con una mirada me hipnotizaste. Hasta el latido se me paró. Aunque mi boca no dijo nada, todo mi cuerpo lo confirmó. Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón. Si yo estoy loca, loca, loquita, loca, confía en mi mano, en esta historia tan bonita. Loca, 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 loquita, besa mi boca que esta noche es infinita. Loca, 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 loquita, confía en mi mano en esta historia tan bonita. Loca, 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 loquita, besa mi boca que esta noche es infinita. Después de leer la letra yo creo que más o menos trata sobre una relación, sobre dos personas que se acaban de conocer. y es en ese momento en la relación en la que está esa magia, esa chispa del comienzo que es maravillosa y lo que quieres es estar todo el tiempo posible con esa persona, haciéndolo todo y no separarte de ella. Una canción muy bailable, muy pop, me parece que es más pop que reggaetón y trap y que se te queda completamente en la cabeza. Muy, muy pegadiza y muy buena esta segunda tema del álbum Reflexión de Ana Guerra. El tercero es Despierta. Juraría que esta canción fue la que cantó Ana Guerra cuando fui a visitar a los chicos de OT 2018. Juraría que la cantó en el piano con Manu Vicks, no en la gala sino directamente en la academia y es una balada preciosa. No solamente por la música de la propia canción sino porque la letra para mí es muy, muy, muy llamativa sin duda. O sea, yo creo que te llega muy dentro y por supuesto vamos a ver de qué letra me refiero. Mírate, sigues aquí, la gente dice que lo bueno está por descubrir. Y mírate, todo cambió en el segundo que en mi sufrir te dije adiós. Ya es hora que hagas las maletas y no tengas miedo y seques esas lágrimas que ahora se te caen al suelo. No duermas más que ya es hora que sigas tu vuelo. Despierta ya que el mundo sigue. No sufras más en silencio de tus sentimientos que hay algo en ti que es especial. Y mírate, no dudes más. Si no amanece hoy quizás mañana sí lo hará. Y sabes bien que el corazón te lleva. Cuando la niebla se apodera de tu ser ya es hora que hagas las maletas y no tengas miedo. Y seques esas lágrimas que ahora se te caen al suelo. No duermas más que ya es hora que sigas tu vuelo. Despierta ya que el mundo sigue. No sufras más en silencio de tus sentimientos que hay algo en ti que es especial. No duermas más que ya es hora que sigas tu vuelo. Despierta ya, despierta ya. Bueno, yo creo que sobre todo la letra de esta canción, al menos para mí, significa que ha llegado el momento de una ruptura en el cual se tiene que terminar esa relación y hay que mirar hacia adelante. Que es muy duro, que sigues a lo mejor estancado en algo que ya no está, pero tienes que seguir tu rumbo. Una letra muy bonita con una melodía preciosa y que por supuesto en la voz de Ana Guerra queda completamente perfecta. La cuarta canción del álbum es Ni la Hora. Por supuesto, el primer single de Ana Guerra, sin contar el remedio, por supuesto, de la cual vamos a hablar ahora después, que ya analizamos directamente en el canal y que cuenta ya el análisis con más de 4.000 visualizaciones. El remedio, por supuesto, lo analizamos en el momento en el que salió, que juraría que fue en el mes de abril, finales de abril del año pasado, y cuyo análisis tiene ya casi 2.000 visualizaciones. La sexta canción del disco es el último sencillo que sacó, Olvídame, que lo sacó, juraría el pasado 26 de diciembre, que cuenta ya con casi 500 visualizaciones y también cuyo análisis tenéis directamente en el canal. Vamos con la séptima canción del álbum, que es una de mis favoritas del disco. Es una canción súper buena, que juraría que es una mezcla entre reggaetón, pop, pero también un poco en plan bolero. O sea, me encanta muchísimo, creo que es más bolero, me encanta muchísimo, porque tiene un ritmo muy bueno. Sí que es verdad que no es como la segunda canción del álbum, es un poquito más marchosa y al menos a mí me encanta. Es una de mis favoritas del disco y, por supuesto, aquí vamos con su letra. Si te vas de aquí, ya no traigas en las manos la ilusión que yo te di. Te quedas solo, te quedas solo. Cogí tu mano, hablamos claro, lo bien tus ojos te delataron. Yo no quería llorar, fue inevitable el final. Ya me di cuenta de la mentira cuando decías que me querías, pero ya no hay vuelta atrás, segunda parte no habrá. Las flores se van cayendo detrás de ti, detrás de ti. Es como vivir otoño en pleno abril. Ay, 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 ¿qué haría yo sin ti? Ay, 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 de todo menos sufrir. Ay, 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 la puerta sigue aquí. Ay, 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 te invito a salir, por eso vete de mí. Tú me curaste con un bolero, amor eterno y verdadero, pero ahora todo pasó en un acorde menor. Todo da mis vueltas por mi cabeza y siento el viento que me despeina. Ahora soy libre, mi amor, sin ti la paso mejor. Las flores se van cayendo detrás de ti. Es como vivir otoño en pleno abril. Ay, 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 ¿qué haría yo sin ti? Ay, 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 de todo menos sufrir. Ay, 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 la puerta sigue aquí. Ay, 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 te invito a salir. Por eso vete de mí, por eso vete de mí. Vete de mí, no quiero estar contigo. Vete de mí, no quiero estar así. Las flores se van cayendo detrás de ti. Es como vivir otoño en pleno abril. Ay, 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 ¿qué haría yo sin ti? Ay, 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 de todo menos sufrir. Ay, 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 la puerta sigue aquí. Ay, 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 te invito a salir. Por eso vete de mí, por eso vete de mí. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que también habla de una ruptura, pero no en el momento en el que ya ha sucedido esa ruptura y hay que mirar hacia adelante, letra que hemos analizado concretamente antes, sino yo creo que es un momento en el que está la relación, pero ya se ha dado cuenta una de las partes que eso ya no funciona y que es mejor romper y mirar hacia adelante, por supuesto. Muy distinta. La letra me encanta, la melodía es fabulosa. Es un temazo, sin duda, vete de mí. O sea, es una de mis preferidas de reflexión. La octava canción del disco es el acústico de Ni la Hora. Yo creo que es una versión más pop que, por supuesto, la que tiene con Juan Baga. Es muy diferente, pero también muy parecida. Es una canción que yo creo que, bueno, ya estamos muy acostumbrados a escuchar la versión original de la Hora y escucharla en acústico como que se te viene directamente la otra versión a la cabeza. Pero me gusta mucho. Yo creo que es para escuchar esta canción, que es muy buena, pero a lo mejor un poquitito más tranquila. Y finalmente, la novena canción del álbum es Lo malo, versión remix, que salió a finales de agosto, que también hemos analizado aquí en el canal y que cuenta el análisis con más de 3.600 visualizaciones. No sé qué iba a decir. Visualizaciones, visualizaciones. Bueno, en general, muy bueno. El primer álbum de Ana Guerra. Lo he escuchado ya 3, 4 o 5 veces, no lo sé. Te lo escuchas muy rápido porque la verdad es muy ameno, muy variado. Tiene baladas, tiene temas pop, tiene temas acústicos, bolero, o sea, en general tiene de todo y me parece que es un disco muy, muy bueno que si acaso no lo habéis escuchado os lo recomiendo que lo escuchéis y ya lo tenéis disponible no solamente para comprar sino también para escuchar en las plataformas digitales. Bueno chicos, hasta aquí esta entrega de Ote 2017 lanzamientos. Me gustaría que me dejaseis vuestra opinión sobre el disco Reflexión de Ana Guerra. Nos lo podéis dejar como siempre justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar el disco en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte la próxima entrega de Ote 2017 lanzamientos o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no estás suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game. Chao chicos.